Miró el fraile espinosa hacia adentro y vio que el hombre no estaba sentado ni estaba de pie. Estaba extendido sobre la mesa, con los pies hacia la puerta, inmóvil. Esa actitud inesperada lo sorprendió. ¿Qué haría el hombre en aquella posición? Avanzó un paso, mirando con curiosidad y temor el cuerpo extendido sobre la mesa. Ni un movimiento. Seguramente su presencia no había sido advertida. Tal vez el hombre dormía, quizás estaba muerto. Avanzó otro paso y entonces vio algo que lo dejó tan inmóvil como aquel cuerpo. El hombre no tenía cabeza. Escribe Manuel Rojas en El hombre de la rosa. Aterrador cuento publicado en 1928 y que hoy constituye una pieza fundamental del que podríamos definir como gótico chileno. Pero existe una historia no contada de cómo el escritor nacido en Buenos Aires en 1896 dio con esta historia. Esta nos conduce a la misma época en que escarbó en la ruralidad profunda al sur de la Araucanía para desenterrar horrores como el que inspiró su otro clásico de miedo, el Colo-Colo. Cuentan que en 1922 Rojas viajó a la isla grande de Chiloé, invitado por un amigo cura que le prometió ponerlo en contacto con brujos de la zona, quienes estaban dispuestos a contarle sus secretos. A cambio, pidieron anonimato. Que se cambiara la ubicación geográfica de los eventos y que en el relato resultante fuera muy importante una rosa, ya que ésta representaba el corazón sangrante tanto de Jesucristo como de otras deidades paganas. Pero los brujos no sólo relataron sus andanzas, sino que le habrían mostrado al escritor la manera en que un hombre se convertía en chonchón. Los ojos del autor de Hijo de Ladrón contemplaron como un calcú o hechicero arrancó con sus manos su propia cabeza a la cual le surgieron a las membranosas de las orejas y patas con garras en la base del cuello. Lo vio revolotear en la noche, granar la letanía maligna del tuetué y perderse las sombras de una noche chilota sin luna. No es casual que Manuel Rojas sólo se atreviera a contar dos relatos de miedo. Los horrores vividos lo aterraron de tal manera que nunca más volvió a la ruralidad oscura. Y claro, el padre Espinosa del cuento es el propio escritor. No creo en brujos, pero de que los hay, caray, aconsejan los ancianos. Para hablar de un tema fascinante, tenemos de invitado en La Ruta Secreta nuevamente al escritor, ensayista y estudioso Sergio Fritz, tal vez uno de los mayores expertos en eso que llaman magia chilena, por lo cual ha sido entrevistado en diversos medios como The History Channel o Nat Geo. Bienvenidos todos a este viaje por nuestra geografía secreta junto a Sergio. Y Sergio, bienvenido otra vez a La Ruta. Bueno, muchas gracias Francisco. La última vez que estuviste acá fue para hablar de La Recta Provincia. Gracias. Y fue tercera vez que tratamos de hablar de La Recta Provincia o cuarta vez. Puede ser la cuarta. Intentamos varias veces, pero... Y siempre pasaba algo, era muy raro. ¿La primera vez qué fue lo que te pasó? Bueno, creo que al menos la vez más importante que recuerdo fue justamente cuando yo estaba terminando el libro, lo estaba pasando al... Tenía un netbook en esa época, no un notebook, eran más pequeños aún. ¿El libro de La Recta Provincia? Sí, sí. Y me lo reenvió porque había hecho algunas modificaciones. Y me lo reenvió al email y justo en ese momento de la nada, por torpeza, obviamente se cae, pero a un nivel de altura ridículo y muere. Entonces poco antes, un minuto antes, dos minutos antes, por suerte me lo había reenviado antes que se perdiera esa información. Y claro, ahí nos íbamos a juntar con Jorge Varadit. Sí, cuando este podcast, de alguna manera, la primera versión se llamaba Desde el Fin del Mundo. Exacto. Y la segunda vez fue, ya acá, y fueron dos veces. Una vez estabas listo y te enfermaste y la otra vez algo le pasó, como que el taxi no te pasó a buscar. Puede ser, sí. Y recién en la tercera vez logramos concretar y hablar de La Recta Provincia. Costó. Costó. Yo creo que los brujos no querían que habláramos de ello. Es muy posible. De hecho, a ti te han pasado. Sí, es que yo creo que cualquier persona que se interna en este mundo se va a encontrar justamente con sombras, con prohibiciones, con tabú, con temas muy delicados también. Entonces creo que la clave siempre es como tomarlo desde una perspectiva muy respetuosa, que es lo que yo creo que he intentado hacer. Oye, justo hoy, el día en que estamos grabando este programa, tú subiste en tus redes una noticia que decía que en Chile una encuesta había demostrado que la gente creía más en los brujos que en los políticos. Así es. Sí, sí, del año 2022. Y a mí lo que me pareció más interesante era, claro, no recuerdo bien la cifra, pero un 52 o 54% parece que los chilenos creían en la brujería. Cifra mayor incluso a Perú y a Bolivia, lo cual me parece muy extraordinario dado la fuerza que tiene allá como las cosmovisiones andinas, que son muy poderosas, el elemento étnico indígena que es mucho más alto que acá en Chile. Entonces me pareció realmente curioso que en nuestro país sea tan fuerte. Bueno, pero cuando uno empieza a investigar estos temas se da cuenta que no es tan raro, porque en el fondo gran parte de la etimología nacional alude siempre a lugares como vinculados al diablo, zonas de bruja. O sea, podríamos mencionar muchos, no sé, Salamanca, Aquelarre, o lugares con el diablo, que esa etimología del diablo también es bien curiosa, la pata del diablo, las molas del diablo. O sea, está llena la geografía nacional como vinculada a este mundo oscuro. Me acuerdo que esa vez que hablamos, tú dijiste o tiraste una frase que decía que en Chile se podría hacer un recorrido geográfico del diablo. Sí, sí, sí. Porque es un país que de partida tiene forma de pata de cabra, pero hay lugares, el diablo está muy presente desde el norte al sur. Así es. Y también, claro, a mí siempre me ha recordado como la idea de una serpiente, la forma de Chile. Y si uno se fija, gran parte de los seres mitológicos nacionales tienen que ver con serpientes, este caicá y tren, el cuchivilo y una serie de pájaros también serpentinos y otros animales serpentinos. Entonces, eso evalúa siempre como un sendero en la espiritualidad que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con lo femenino, lo caótico, lo escotónico, lo subterráneo, lo inframundo. Y Chile, de alguna manera, sería como esa serpiente que se está mostrando acá en el sur del mundo. Y es curioso porque uno puede hacer, claro, Tentén, la serpiente de la Tierra, está como en la cordillera, como en los volcanes. Y Caicá y la de la costa es la que está en el mar. Y hacia el sur, cuando todos se desmembran, se cruzan y es como que estuvieran amarradas. Uno puede visualizar el mito fundacional de Tentén y Caicá con la geografía de Chile. Exactamente. Te quiero hacer una pregunta que siempre me ha llamado la atención y puede que esté equivocado. Claro, en la tradición anglosajona está la idea de la bruja, pero en Chile y en gran parte de Latinoamérica está la idea del brujo. Acá, en nuestros mitos y en nuestra ruralidad oscura que citaba yo a raíz del cuento de Manuel Rojas, ¿está la bruja femenina poderosa o es una fuerza más masculina? Esa es una pregunta que también a mí me generó en algunos momentos como, no sé cómo decirlo, como una especie de análisis, porque en el fondo es como muy evidente. De hecho, me acuerdo alguna vez en alguna charla a alguna chica como que eso le incomodaba, porque yo hablaba tanto de los brujos. Y yo le decía, no es que esté hablando de los brujos porque yo sea hombre, si no era porque en el folclor chileno, en la tradición chilena, en las cosmovisiones antiguas incluso, se le da mucha importancia a esta idea del ser oscuro más masculino que femenino. Ahora, no siempre tampoco es así, porque igual hay algunas excepciones, como de hecho, no sé, cuando se constituye la recta provincia está la chirpila, que era una machibuyiche, entonces era mujer, también se alude por ahí a una princesa en la recta provincia como en el año 1910, en algún diario, entonces mujeres sí hubo. El tema es que acá es muy fuerte la presencia masculina del brujo, y eso es verdad. Y lo otro interesante, incluso en el mundo mapuche, el calcu tiende a ser hombre. Eso yo se lo preguntaba, amigos, mapuche, a la huentuchefe, alguna machi por ahí, tiende a ser una machi, sí puede ser calcu también, pero se tiende como a traspasar entre hombres ese linaje de calcu, porque se relaciona mucho con el guerrero. Nosotros creemos que el calcu es como el brujo malo, por ejemplo, y no es tan así, es como que tiene que ver con esa energía, con ese nehüen, que se transforma en un guerrero como para luchar primero contra los incas, después contra los españoles, después contra el ejército chileno. Pero eso podría tener que ver, a mi juicio, como con la ubicación geográfica. O sea, yo siento como que en el hemisferio norte se tiende como a lo femenino, y acá estamos en el polo opuesto, entonces posiblemente por eso haya tanta alusión a los brujos masculinos acá en Chile. Pero no hay una, como decirlo, son tesis solamente que se están elaborando. Es que tampoco puedes hacer un dogma de esto, porque está... ¿Qué opinas de esto? De alguna manera lo que citaba yo al inicio, la ruralidad oscura. Chile tiene una ruralidad oscura, el campo chileno es muy oscuro, muy, muy oscuro. Es casi como cuando tú ves, por ejemplo, en Oferatu, la del 1922, te acuerdas cuando Jonathan Harker, no es Jonathan Harker, pero el equivalente, llega a Transilvania desde Alemania, y este lugar lleno de bosques muy oscuros, donde la gente todavía cree en fantasma parecido a Oferatu. Eso se da todavía en el campo chileno. Sí, y lo más curioso es que a veces tendemos como a limitar como esa ruralidad oscura como a ciertas zonas del país, pero en realidad está en todos lados. O sea, no hay casi lugar de Chile donde no haya una salamanca o juegas de brujos, o no haya alguna alusión, alguna leyenda, donde hubo algún pacto con el diablo, o cabezas voladoras, lo que sea. O sea, es como muy común. Me acuerdo un poquito a Hugo Correa, este gran maestro de la ciencia ficción nacional, que tiene un cuento que se llama El ojo del diablo, donde él habla un poco de eso, de un tipo de ciudad que va a buscar como sus recuerdos de sus ancestros, su familia y la casa de campo. Como que también se va metiendo como por ese paisaje. Y el paisaje rural chileno, claro, va a depender de qué zona también, pero si pensamos como la zona central, por ejemplo, en la noche, como que hay un ambiente como muy, no sé, como muy curioso. Y especialmente si uno se interna en ciertos lugares, ciertos bosques, ni qué decir en Chiloé, que ya más al sur, pero ahí es como la vida misma. Yo creo que como que tiene que ver con esa efervescencia de lo sombrío que está como siempre amenazando al hombre con su civilización. Es como un escenario de folk horror, que tú hayas explorado muy bien en tus trabajos, tanto en ficción como en no ficción. Me gustaría que habláramos un poco del libro Brujería chilena, que es lo último que tú has escrito. Parte histórica y dogmática. ¿Cómo nace esta idea, este libro? Nace de la necesidad de que hubiera un texto exclusivamente sobre brujería nacional. Porque hay elementos dispersos por distintos folcloristas, especialmente ahora por algunos historiadores que han estudiado los procesos a los brujos en Chile, porque no solamente hubo en Chiloé, sino en Chillán, en Concepción, en varios lugares. Faltaba una mirada como que unificara toda esa información que estaba desperdigada para mí. Y bueno, así surge un poco esta idea. La idea es que también sean dos tomos. El primer tomo tiene que ver con un poco la historia, ¿cierto? Y los dogmas, las creencias, en el fondo de los brujos nacionales. Y en el tomo siguiente va a venir una especie de bestiario, pero exclusivo de los brujos. No cualquier animal mítico chileno, sino con cuáles trabajan los brujos, como los guardianes de las cuevas, por ejemplo. Y por otro lado, también la idea es como algunas prácticas brujeriles nacionales. Y que, a ver, lo estuve ojeando, brujería chilena, porque me llegó hoy día recién. He leído tus otras obras. Esto, tú haces un recorrido histórico, casi antropológico, de la historia de la brujería chilena. ¿Cómo definiríamos la brujería chilena? ¿Cómo la definís tú? Sí, bueno, primero es una brujería mixta, kiltra, yo diría incluso, donde hay elementos indígenas muy fuertes, yo diría quizás un 60, un 70%, pero también hay elementos españoles que va a depender de qué suena el país también esté esa influencia. Pero sí va a haber un porcentaje, un 30, 40% quizás español en esta brujería. Entonces, primero es una brujería mixta, no es totalmente autónoma. Bueno, con el tiempo se va haciendo porque se hace esa mixtura, pero tiene de esos dos lados, una patita en Europa o una patita acá en América. Y eso lo hace sumamente original. Es una brujería que tiende mucho como a las hierbas, a las plantas, al politeísmo, a las creencias como en el animismo, de que todo tiene vida, todas las piedras tienen vida. Por ejemplo, para muchos mapuches hay piedra sagrada y si van por ahí tienen que dejarle algo como en homenaje. Entonces, toda esa cosa se va mezclando, pero hay un porcentaje, al menos de la zona central hacia el sur, mapuche, muy fuerte, quizás un 70% más, un 30% español, que puede ser gran parte gallega, gran parte castellana, un poquito vasca. Ahí se va a ver qué zona del país también. Y en el norte. Hagamos un recorrido geográfico. Hablemos del norte. En el norte, claro, tiene mucho que ver con el tema Aymara, Quechua, por ejemplo, Razabio Inca, Diaguita, que se van fusionando. Es una brujería donde tiene mucha importancia el Apu, los cerros, por ejemplo, y las plantas. Aquí no hay tanto miedo, a diferencia del sur, no hay tanto maleficio, tanta maldición, como que podríamos decir que es más luminosa que en el sur, porque mientras más al sur nos vamos, todo se pasa oscureciendo. Cada vez más, cada vez más, se pone más brígido como a los jóvenes. Es como que viniera del sol hacia el interior del bosque. Y literalmente es lo que pasa en la geografía chilena. Así es. Sí. Entonces, claro, es un tipo de brujería como más ligada todavía al chamanismo, incluso, que la que encontramos en la zona central y sur. Está muy anclada todavía con ciertas ideas que tienen los Aymara, los Quechua y pueblos como similares. Y en el centro, es más parecido al sur, ¿no? Sí, es más parecido al sur, considerando que hay quizás un poquito más fuerte el elemento hispano. Perfecto. Incluso, por ejemplo, hay cierta, ahí, por ejemplo, aparece más la bruja, más que en la zona sur. Entonces, tenemos las brujas de Melipía, Talagante, Bichuquén, Aquelarra, y generalmente son mujeres, por ejemplo. Entonces, ahí es como un elemento más europeo, podríamos decir. Quizás porque, bueno, fue más fuerte la presencia española acá, y también de, no solo española, también de, nos olvidamos que, claro, incas, pero también llegaron anglosajones al paraíso y a San Antonio, a los puertos, y ahí se logra una mixtura muy interesante y que tiene que ver también con la moderna mitología chilena, que es mezcla de todo. Es súper importante lo que decís tú, el animismo, las piedras que tienen poderes, pero también la presencia de los santos, de la imagen de la animita, el poder del Espíritu Santo. Está muy, muy presente. Y la figura del diablo, que de alguna manera, lo hablábamos de otra vez, que el diablo chileno es una mezcla entre el satanás cristiano, por llamarlo de alguna manera, y espíritus locales, espíritus, manifestaciones masculinas de la naturaleza chilena. Sí, mira, por ejemplo, hay algo muy interesante en el norte, que incluso llega un poquito al norte de Chile, además que era en Bolivia, pero es la creencia del tío, que es un tema maravilloso. Si uno ve fotos, si uno busca el tío en las minas, por ejemplo, de Potosí, Bolivia, o el sur de Perú, o el norte de Chile, es la figura tradicional del diablo que tenemos todos nosotros, con los cachos, un ser de color rojo, muy grotesco, muchas veces con el falo erecto incluso, porque también alude como a esa potencia masculina, y es el guardián como de las minas. Entonces, los mineros le llevan como sequios, cosas así. Entonces, eso también es como un elemento que tiene que ver con eso, esa mezcla de culto antiguo con cosas modernas. Oye, hablabas de que el proceso de los brujos de Chiloé es el más conocido de todos, pero nombrabas uno en Chillán, exacto, Concepción, y uno en Concepción, y Talca. Y Talca, ¿qué nos puede...? Sí, me parece que el primero fue en Talca y hay una diferencia como 70, 80 años entre un proceso y otro. ¿Y qué siglo estamos hablando? Esto debe haber sido 1670, si mal no recuerdo. Harto más antes que el proceso de los brujos de Chiloé. Exacto, al menos 200 años, sí, fácilmente. Lo interesante es que casi todos estos casos se da por problemas con machi, mapuche. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay conflictos entre una comunidad mapuche con otra comunidad mapuche. Y ahí empieza a intervenir como el gobierno local e incluso diría que parece que es más antiguo uno de estos procesos. y llaman como, no sé, una especie de comisario que va, investiga el tema y generalmente se repite este caso donde una machi dice que la atacó otra machi, Calcu, que era de la otra lugar y ahí se generan esas problemáticas. Entonces, inicialmente no son como la brujería que ocurre, por ejemplo, en Chiloé, una organización de brujería tan establecida. Son comunidades donde hay 3, 4 personas que sí se juntan en una rení o renú, una cueva de conocimiento en el mundo mapuche que también se vincula con la brujería y ahí hacen supuestamente su pócima, su maleficio y ahí acuerdan a quién van a matar muchas veces. Y así es como llega una de estas mismas machis a pedir ayuda como al gobierno no mapuche, obviamente, y ahí toma carta en el asunto. Ah, pero se involucra el gobierno huinca, digamos. Sí, una institución oficial. Muy parecido a lo que ocurre con el juicio de los brujos en Chiloé que es el Estado contra una organización mágica. Claro, porque aquí todavía está España. Entonces, claro, hay un libro, Maleficio, de Eduardo Valenzuela que escribe muy bien, por ejemplo, muchos de estos procesos de talca, con todos los fundamentos jurídicos que se van dando y se da mucho a esa situación. Como que en el fondo pelea entre indígenas pero a nivel con pócimas, con venenos, con muchas cosas y maleficios. Hablabas de que en la segunda parte de este libro te quieres involucrar con el vestiario brujeril, que es básicamente no vas a tomar en cuenta toda la fauna mitológica chilena. Imagino que te vayas a concentrar en criaturas como el culebrón. Claro, por ejemplo, el culebrón, todos los animales o vestiario que tienen que ver con el cuidar de los brujos, el totuel, el chuchol también, el imbunche. Entonces, limitándolo, no son tantos. Estaba viendo el otro día, más o menos va a depender de la información que uno pueda poseer, pero calculo como 30 figuras como de ese nivel de las cuales, claro, tendré que dejar quizá 15, por ejemplo, para el libro. No todas van a ir incluidas porque la idea es también que hayan algunas imágenes, no tantas, pero que haya también. El culebrón se supone que es una culebra criada con leche y empollada por una gallina o por un gallo. Y es una figura como una culebra gorda y peluda, ¿no? Sí, tiene pelos de caballo. Es como muy curioso. Y aquí nos vamos un poquito a la mitología europea porque en el fondo viene a ser como si una culebra a veces tiene alas, es muy grande y siempre está como cuidando estos lugares donde hay tesoro o conocimiento. Entonces, en el fondo es como el dragón medieval que se trasplanta un poquito a contexto americano. Sin embargo, hay algo y que me gusta la figura del culebrón y por eso lo traigo a colación es que estamos en el 2024. Literalmente estamos en el futuro. Y tú te paseas por Chile y efectivamente te cuentan en esta casa había un señor que tenía un culebrón y te lo cuentan una persona hoy día y a mí me ha pasado. Hace poco estuve en Victoria en mi pueblo natal y mi mamá me dijo ¿sabes qué? Te voy a llevar donde vieron un culebrón en el cementerio la semana pasada y me llevó a la tumba donde gente había visto un culebrón y hablé con el cuidador del cementerio y me decía sí, nosotros lo vimos y se movía y era gordo y peludo. Es como algo que tú decís la gente no debería estar creyendo en esto y yo sé que tú recorres harto Chile o vas a viajar ¿tienes historias de este tipo? Bueno, tengo un amigo incluso que él dice haber visto un amigo muy serio de hecho ha escrito libros y él dice que cerca de su casa en alguna ocasión estaba como esto es por Rengo por esos lados se perdió por ahí cerca y vio salir como de una pequeña cuevita o agujero más que igual este ser y era negro era como era una cueva muy o sea una serpiente muy gruesa una culebra porque en Chile le llamaban las culebras ¿cierto? pero le impresionó el color negro y tan grueso entonces es muy común no recuerdo bien en qué cementerio porque sí se da mucho también esta figura no solo en cuevas sino en cementerio en el norte hay uno en la Salamanca lo menciono no recuerdo si es Calama puede ser donde también se habla de un culebrón que en las noches Copiapó 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 además que Copiapó está lleno de historias y de tesoros y cosas así y salen las noches salen las noches como se pone como en los muros del cementerio y empiezan a mirar como hacia afuera y agarran al tipo que va caminando por ahí de noche y la gente tiene mucho miedo como de circular esa zona por lo mismo entonces también los culebrones están en cementerio y esto me aguarda mucho también a Bram Stoker ya que se mencionó por ahí Bram Stoker porque hay otra novela no solo el Drácula es la guarida del gusano blanco del gusano blanco que incluso hay una película una película muy rara de Ken Russell muy rara exacto la película es más Lovecraftiana que la novela entonces claro me recuerda como a esos seres como a esos gusanos blancos gigantes y en la mitología europea realmente está esta figura del worm que es un tipo que no se sabe si es una larva o un dragón es como una cosa cuando estuvo acá Flores hablando de dragones hicimos como una calificación zoológica de dragones y claro él decía claro está el worm que el worm era un gusano y que él también lo identificaba con la culebra gruesa que cuida tesoro que además el tesoro perdido o el entierro resguardado por una entidad sobrenatural está súper presente en Chile sí bueno está el tema de los entierros que le llaman la gente y son estas luces que aparecen en el campo y que uno tiene que seguirlas lo curioso es que claro ahí se muestra un poco la ambición humana porque muchas veces se dice que no hay que mencionar el lugar del encuentro ni que uno obtuvo esa riqueza gracias a ese entierro durante un periodo de un año sí ya entonces nos falta la persona que no se aguanta y empieza a contarle a alguien a su señora amigo lo que sea y ahí después se desvanece todas esas monedas de oro ese dinero es como bien frecuente es como bien frecuente acá sí fíjate que yo una vez hablé con una señora viejita viejita que me contaba que ella había acompañado a su papá a desenterrar un entierro y no lo lograron desenterrar pero a ella le dijeron que se arrodillara rezar al Ave María para espantar a las luces malas que estaban sobre ella pero ella no le dio miedo a la luz mala se levantó y la tocó y dice que era como un globito siempre decía era un globito blandito qué raro y hace poco me enteré a lo mejor tú sabés la calle luces en las condes ya la que va paralela a Vitacura y que llega a la rotonda Pérez Zujovic que va sigue la vuelta del cerro San Luis se supone que en el cerro San Luis está enterrado el tesoro del cacique Vitacura que es uno de los tesoros más grandes de esta región y la calle luces se llama luces porque la gente veía luces malas o sea tenemos esta fauna este Chile sobrenatural conviviendo con nosotros sin darnos cuenta sí por ejemplo está la figura de la enchipallera en el mundo mapuche que es como un foo fighter de los ufólogos es muy curioso porque claro en ciertas descripciones es como cabeza de niño carita de niño pero con una cola así como de meteoro o metálica pero una luz muy grande el otro día alguien me contaba haber visto era su hermana que vio a dos personas como volando voy a averiguar qué lugar era pero las veía como luces y el hijo le dijo mamá no eran luces solamente eran personas porque después empezaron a bajar y yo las vi como tú y como yo entonces estas luces que se personifican también es muy curioso no sé si se verán en Europa o en otros lados del mundo pero claro la enchipallén por ejemplo es uno de los elementos que los ufólogos emplean como para decir que acá también se veían ovnis o que los brujos vuelan con una especie de linterna en Chiloé o lamparita entonces dicen ah son las luces pero son los brujos entonces ahora con el mundo moderno esto se va mezclando y mucha gente dice que en realidad más que brujos quizás o seres mitológicos pudieran haber sido Foo Fighters ovnis o lo que sea la realidad de Aismónica que le llaman Harpur y que finalmente quizás los ovnis no son extraterrestres son una manifestación mágica de la tierra puede ser porque buscamos una explicación racional de la era espacial de tratar de decir ah el anchimalén o anchimallén o como se llame es como es como los mapuches llamaban a los Foo Fighters que estos ovnis chiquititos pero quizás no quizás nosotros nuestra racionalidad occidental europea es la equivocada y el anchimalén la magia es lo que importa oye al seguir revisando el libro de brujería chilena actos de brujería chilena ¿qué podemos encontrar acá? ahí viene como un arsenal de acciones brujas tendientes a dañar generalmente se vincula mucho con ese aspecto pero tampoco hay que olvidar que también está como una ciencia de los remedios porque la brujería no necesariamente es como la brujería que actúa para el mal que a veces lo olvidamos es como más fácil pensar en un brujo una bruja como al que está haciendo maleficio pero también podrían hacer cosas benignas incluso el mundo mapuche se dice que una machi puede hacer cosas de un calco como un calco puede hacer cosas de una machi nosotros tendemos a ser muy dualistas y separamos todo pero claro generalmente nos vamos para ese lado y bueno hay muchos por ejemplo el lesamiento que es una cosa muy interesante que se habla mucho en Chile que va una persona a una casa y el brujo hace para que no llegue que se pierda lo hace leso que se lese esa me parece una de las más interesantes yo no sé si estará en el folclore europeo habría que revisarlo tienen poderes sobre el clima y ahí me pareció muy importante como analizar por ejemplo lo que pasaba en Rumania a propósito de Drácula Bram Stoker que se habla ahí que aprendió en las escolomancias y en las escolomancias que eran cuevas de brujo igual que acá en el fondo se aprendía por ejemplo el arte de volar y modificar el clima y eso el brujo chileno y la bruja chilena también tienen esa facultad el poder de los venenos hacerse invisible matar a alguien solamente con el pensamiento enviar como dardos mágicos para que otra persona fallezca lo que tú puedes imaginar acá se hace pero también hay alta brujería benigna bueno que es como en la meica de los mapuches que es la que curaba a los males espantaba a los males hay una parte en el libro en que te dedicas a los te centras en los objetos y lo dijiste al inicio la importancia de las piedras sí bueno hay un libro de Alejandro Cañas Pinochet del año 1910 por ahí más o menos que habla sobre el culto a la piedra en Chile y para mí fue muy importante acceder a ese libro porque muestra en el fondo como la religión primitiva de los chilenos era el culto a la piedra si bien es cierto claro uno puede decir Stonehenge en Gran Bretaña y en otros lugares también está ese elemento de la piedra pero acá es como lo que desde norte a sur encontramos o sea como las piedras tacitas por ejemplo que esa encontramos hasta la zona mapuche hay piedras tacitas o sea ¿qué son las piedras tacitas? las piedras tacitas son piedras horadadas generalmente rocas más que una piedra son rocas horadadas que todavía no se sabe ciencia cierta cuál era el uso hay quienes dicen que en esos orificios porque a veces tienen muchos 5, 10, 20, 50 se hacían pócimas otros dicen que se hacían tintura otros dicen que se ponía como agua para mirar el cielo y marcar constelaciones y planetas hay como muchas muchas tesis pero lo interesante es como ese culto a la piedra se da prácticamente en todo el territorio nacional que es como los elementos que podría decir esto es propio también como de la magia o brujería chilena el culto a la piedra oye y esto tiene que ver con algo que te he visto en las redes o de alguna manera una relación porque tú de repente recorres sobre toda la zona central y has sacado fotos de lugares donde supuestamente hay megalitos o formaciones rocosas que uno dice que en esta cosa de crear historias uno puede identificar un parecido con los mejires con lo que estamos más acostumbrados lo que decís tú Stonehenge y hay hartos en la zona del Maule y por acá cerca digamos más cerca de Rancagua también en la costa por ejemplo en el Quisco yo me acuerdo de haber sido que año como el 95 por ahí más o menos o 92 encontré en el Quisco en el balneario del Quisco pero en el balneario más al sur que está al sur no la playa principal claro rocas de este tipo que tenían claramente una formación y como estaban dispuestas a dar la impresión de algo como ceremonial porque había un cerro y en el cerro había una roca determinada abajo había otra con forma de rostro humano también una vez encontré muy cerca de Concepción en un lugar que se llama Florida ahí también hay unas piedras muy curiosas y siempre como con este rostro que parece como un poco indígena peruano como con ese tipo con la nariz aguileña más como de buitre el tipo nariz sí muy marcado los rasgos y en qué otros lugares si uno quisiera hacer un rastreo de la geografía mágica chilena ¿qué lugares tú apuntas? bueno sí o sí Chiloé es como obligado sí o sí Chiloé porque esto es un universo o sea ya por ser isleño viene en un archipiélago eso ya genera un pensamiento mítico muy distinto al continental bueno también obviamente sería el pascuense pero acá claro tiene como una riqueza mixta donde están los elementos españoles muy fuertes recordemos que España estuvo muy presente en Chiloé durante mucho tiempo obviamente Salamanca también en la cuarta región donde se dice que se reúnen especialmente para la noche de San Juan en la rajadura de Maquegua los brujos y las brujas y ahí adoran a un diablo ahí ya no es como en Chiloé que la figura del diablo casi no está aparece por ahí en algún diario pero puede ser que hayan sido los mismos chilenos por decirlo de alguna manera que pusieron eso por su propia visión claro pero no está tan marcado en la cosmovisión Chilota pero sí por ejemplo en Salamanca sí hay un señor negro el señor del aquelarre el cabilolén entonces es un ser que está ahí como que a él se le rinde homenaje ¿y cómo describen a este ser? mira sí es como mitad humano y mitad cabro cabra entonces como macho cabrío es como muy parecido como que de aquí para abajo es como cabra y de aquí para arriba humano pero tiene cachos y vive en esta cueva claro vive en hay una quebrada que se llama Carvilolén que está cerca de Salamanca y se supone que este ser atrapaba a las mujeres a las doncellas que andaban por ahí cerca perdidas y se las llevaba a la cueva ah pero también una figura muy fauno muy fauno muy trauco también porque el trauco también al no tener pierna o tener se supone que no tiene pies es como la pata de una cabra también es una figura muy faunesca claro y son muy sexuales por todos los seres eso es lo interesante oye y Salamanca porque está el pueblo de Salamanca pero está en la Salamanca que la Salamanca es la red de cuevas ¿no? exacto que tú te puedes mover por todo Chile supuestamente por todo el mundo subterráneamente y sales automáticamente es casi como un agujero gusano claro por ejemplo hay folcloristas que hablan que no sé un brujo allá en Quicabí en Chiloé podría llegar subterráneamente a Salamanca por ejemplo pero también lo que he notado es que hay que pedir autorización hay protocolo no es como cosa que ya yo soy brujo de Salamanca y voy a Chiloé porque quiero no más tengo que pedir autorización si no no voy a poder llegar voy a tener problemas y al revés entonces hay cierto protocolo y eso también diferencia que en Chile al menos hay como dos o tres sectores brujeriles uno que podremos llamar zona norte otra zona sur otro que podría ser zonas norte centro y sur donde cada uno hay autoridades en el fondo ah es como que se repite el modelo de la recta provincia sí y cuáles son los más distinguibles claro por ejemplo en el norte sí o sí Salamanca de hecho hay quienes dicen que la principal por decir el Vaticano de los católicos sería como Salamanca según alguno ya esa sería la que reina en el norte pero según otros en el norte y en el centro en el sur principalmente Kikabí pero cuando incorporamos la zona central como aparte ahí puede ser Machalí puede ser Talagante puede ser Melipilla hay como mucha Bichuquén Bichuquén claro está al lado de un pueblito que se llama Aquelarre que no deja de ser curioso entonces como que ahí se difunde un poquito más pero todos estos personajes los que cuidan las Salamancas en el fondo están ligados de alguna manera porque practican el arte practican la magia o brujería Oye cuando tú has ido por ejemplo a Chiloé o a Salamanca ¿te ha sido fácil hablar de estos temas? Por ejemplo en Chiloé es como bueno y Salamanca es parecido como que hay dos tipos de respuestas o sea una vez las personas como que se lo toman como la broma así ah no si hay gente que cree esto pero no no existe y otro que sí que derechamente como que son parte de ese diario mágico y lo reconocen de inmediato ahora yo creo que los primeros también lo creen lo que pasa es que es como para porque yo los veo o sea como la forma que te lo dicen es como para que ya no no pregunten leceras no quiero hablar de eso pero en el fondo yo creo que un 80% de la gente de Chiloé sino más cree firmemente en esto ¿te ha pasado algo extraño en tus cursos en tus charlas que tú digas oye mira esto que podés contar porque realmente te han pasado cosas que no pero como raro ¿has visto algo que tú dices esto? lo que se me da mucho son como sincronicidades por ejemplo cuando quiero estudiar un tema la información llega sola te busca sí es como muy curioso como que si uno lee un poco Jung y su libro las sincronicidades entiende como ¿por qué pasa esto? en el fondo es como que uno fuera como un radar y estáis como con toda la pasión pensando en algo y te llegan respuestas te llegan respuestas y así me ha pasado como que de repente llego a la persona precisa se me da la información que buscaba entonces yo como que esto lo libero como que yo voy yo no he tenido problemas honestamente o sea realmente problemas quizás han habido algunos impedimentos algunas cosas pequeñas pero así problemas pero cosas que una advertencia que no te metas acá no 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 pero si he sentido claro que una dificultad pero no como específicamente como para mí y bueno una vez me dijeron en el fondo era porque yo lo hacía con mucho respeto si la recta provincia hubiera sido un libro como que se riera un poco hablar de la superstición del pueblo chilote por ejemplo cosa que jamás haría yo eso claro eso podría haber acarregado quizás una consecuencia más de maleficio pero la verdad que no y además que a mí estos temas igual me gustan no es como solamente la investigación sino yo creo en estas cosas no lo veo como algo lejano a mi vida tampoco vamos para atrás ¿cuándo te empezaste a interesar por estos temas y por qué? es de familia yo creo que viene de ahí tenía una abuela que era de Cauquene el Maule y la otra era de Tomé Coronel Concepción ah ya tenías geografía mágica por todos lados por ahí entonces claro estas viejitas me contaban siempre bueno no solo a mí sino a mis hermanas también nos contaban todas estas historias del diablo de pactos de bruja entonces para mí era muy sabroso todo eso y me quedo muy marcado entonces pues cuando leía Lovecraft yo decía pero esto es lo mismo o sea en el fondo esto es más narrativo pero habla de las cosas que están acá también quizás exageradas quizás con el ingrediente extraplanetario pero Innsmouth Chiloé me recuerdan bastante y de hecho tú lees por ejemplo el horror de Dunwich y la descripción de esos galpones de esos lugares esto puede estar en la Araucanía o en la región de los lagos o en Chiloé continental esto perfectamente podría estar hay como si es verdad en esa ruralidad de Lovecraft hay algo de esta ruralidad oscura que hablábamos al principio sí entonces fue un poco por eso como que me llamaba la atención ahora claro por ejemplo porque mi otra hermana nos siguieron en eso ahí no lo sé pero a mí sí me llamaba la atención esas leyendas esos cuentos que eran muy personal o sea mis abuelas no me contaban cosas como oye leí en un libro o vi en la tele porque no existía la tele cuando eran jóvenes sino ellas habían presenciado cosas no sé típico piedras que caían en el techo de la nada iban a ver eso es muy raro y es muy común sí las piedras que caen en los techos es como una mini lluvia de meteorito sí y solamente una casa y en una sola casa y son piedras chiquititas que no te rompen pero es una historia que se repite con toda la gente que le gustan estos temas llega a alguien que en mi casa llovía en piedra es muy raro es muy raro sí pues hay un caso en el norte cerca de la serena que se mezclaba con ufología con unos seres que aparecían no recuerdo bien de una casa una casona también donde ahí también se hablaba que aparecía eso entonces no es solo la zona centro o sur sino también también se da como la cuarta región por ejemplo ese fenómeno de las piedras y de hecho la idea de la piedra chiquitita que vuela y es como una especie de meteorito que uno pueda controlar la voluntad también está en los mitos mapuche sí eso es interesante porque muchas veces estos son como seres son yen son espíritus el anchimayén y hay otros seres que en el fondo el cherrufe por ejemplo que también algunos los asimilan con los ovnis por ejemplo pero que muchas veces el anchimayén por ejemplo un mapuche que vive en el campo puede tener su propio anchimayén casi como una o sea lo digo con respeto pero casi como una mascota o sea como un como un animalito de él como un espíritu de él o sea de su propiedad y que lo puede ayudar le puede dar conocimiento o protegerlo o cuidar la casa muchas veces se heredan y cuidan la casa es como que cumple esa función son como guardianes son como guardianes como duendes guardianes exacto sí fíjate que el año pasado me tocó ir a dar una charla a una escuela pública en cerca de cerca de Puerto Bala por el borde del lago Yanquihue para el lado de no para el lado del volcán sino para el otro lado exactamente entre Puerto Octay y el volcán o sea no por la ribera norte del lago Yanquihue y era una escuela muy chica que está ahí al medio y ya fuimos con Gonzalo Martínez a hablar de Mochadig y los mitos de los monstruos marinos que a los cabros chicos les encanta y de repente la directora de la escuela que era una una profesora joven de haber tenido unos 30 años profesora de matemática porque llega un momento que los niños del lugar uno de los ejercicios más bonitos que uno puede hacer es que te cuenten historias entonces empezaron a contar historias y de repente la directora nos dice sabe que yo les voy a contar una historia yo cuando me vine de Santiago a hacerme cargo de esta escuela con mi marido decidimos salir del Mundanal Ruido a Santiago venirnos acá hasta la zona más linda de Chile bla bla entonces buscaba casa cerca de la escuela que quedara relativamente cerca de Puerto Octavia y encontramos una casa que quedaba a 10 minutos de Puerto Octavia y a 10 minutos de la escuela y la señora que me la arrendó me dice no la casa no tiene ningún problema pero tenga cuidado con el bosque que está detrás porque hay duendes y les gusta jugar con los niños entonces que los niños cuando vayan cuando vayan al bosque vayan con una crucecita de madera porque las hadas los van a proteger las hadas son las buenas los duendes los malos claro y los mapuches tienen el anchi malguen y los lastraches los lastraches son como unos duendecitos chicos y las anchi malguen son como los anchi malguen femeninos pero que cuidan y yo les decía ya pero oye te contaba eso es que mis hijos empezaron a a conversar con gente chica que vivía en el bosque y nos empezó a dar miedo y de ahí se fueron a vivir optaron por irse a ir a Puerto Octavio entonces se da una cosa maravillosa yo siento que tenemos un folclore perdón me acordó mucho el gran dios pan de Artur Macken si tiene como todas esas cosas del campo y estos seres que están todavía vivos y alguien que se va desde la urbe de la metrópolis a vivir allá y a meterse en esta historia sí a mí el año pasado pude ir dos veces a Mauyín y de hecho hice un ejercicio muy parecido al tuyo de ir a uno de los colegios de allá y se reunió todos los chicos en el gimnasio desde como el prekinder hasta no sé por séptimo básico no sé hasta qué curso habían llegado los más grandecitos y el ejercicio era que narraran una leyenda y me llamó la atención que por ejemplo estaba el tema del chupacabra estaba fuerte ahí ¿cómo llegó eso del chupacabra? pero porque claro ellos decían que habían visto a su papá que mataron canados se daba mucho el chupacabra y lo otro que quiero que también es interesante que esto pasó en Chiloé en un encuentro mitológico Chiloé Oculto en el primero que se hizo ¿el que hacen en Ancud o el que hacen en Castro? en Castro porque me invitaron a uno que hacen en Ancud que ahora va a ser en enero enero, febrero si quieres le doy tus datos para que te inviten ya será quizá en la península de Ná sí ah ya sí a ese también fui pero este es otro Chiloé Oculto se llama y fue muy interesante la primera vez porque después se generó como una conversación entre los expositores y había un chico que él no recuerdo si venía a Valdía o Concepción pero era como esa zona sur no tan austral y él siempre quiso como porque también pelaba calo con Chiloé le llamaba mucho la atención la mitología y de hecho parece que él hacía como cómics algo así y se dio la posibilidad de hacer clases de postular a Chiloé y lo destinaron a una islita del archipel una isla muy pequeña primer día de clase el chico profesor va caminando y de repente camino de tierra pero igual habían como estas cosas postes de luz y de repente un pájaro negro se posa ahí y lo mira me estaba mirando no es que estaba mirando a la nada me miró muy fuerte el pájaro que raro sigue caminando dos pájaros se posan más allá en el otro poste sigue caminando tres pájaros se posan así hasta que llega hasta el número era como un mirlo como un cuervo claro más o menos grandecitos negros y como un mirlo y el tipo me dice conté hasta diez o sea uno dos y así cada vez aparecían más me dice esta gustosa es muy rara ya llega al colegio hace la clase y antes de que los niños vayan a recreo les dice algo así oiga chicos me pasó una cuestión muy extraña pero él lo cuenta como algo anecdótico no se imaginó la respuesta que iba a tener de parte de los niños y cuenta la historia y los niños todos al unísono tío tío eran los brujos tío eran los brujos y es que así sorprendido no es que eran nuestros papás que querían saber si usted venía para acá y si era bueno o no y como vieron que sí lo permitieron y lo dejaron entrar al colegio o sea los niños eran hijos de brujos sí que se transformaban en pájaros mira que loco mira te voy a contar una historia que le pasó a alguien conocido que también tiene que ver con Chiloé mi ex suegro un hombre de formación científica meteorólogo de observatorios en la cuarta región así como escéptico total de hecho cuando conversamos se burlaba que a mí me gustaron estos temas la cosa es que él jubila y se compra una parcela en Chiloé en la parte más sur de Chiloé de Castro más al sur ¿cómo se llama la punta? para Quillón para Quillón cerca de Quillón y se compra una parcela que tenía una casa pero la casa había que arreglarla entonces él no quería dijo no yo me voy a ir solo primero para arreglar la casa para que después arreglarla para que se vaya la familia a sus señores y él se iba por meses a Chiloé entonces al principio le encantaba pero de repente empezó a tener problemas con unos vecinos nunca nos contó que problemas no que esto Cárdenas todos son Cárdenas todos son Cárdenas ya no es que esto no sé qué pasa yo le decía tenga cuidado Chiloé no y me acuerdo que pasó un verano como en marzo pasó a la casa donde vivíamos nosotros y se fue para Chiloé porque tenía que arreglar unas cosas y siempre se iba como por un mes o dos meses volvió a los diez días muy así como silencioso silencioso y una noche nos cuenta nos dice empecé a sentir que había alguien afuera de la casa y abre la puerta y veo un un puma negro con el ojo amarillo que lo estaba mirando y y veo tanto miedo que no y no sé qué o sea después yo ya me separé de su hija y no sé en qué quedó la casa de Chiloé pero pero el loco como una persona que tiene una formación tan estructurada le cambia todo ante una experiencia que lo supera sí de hecho a mí me daba mucha atención que chicas por ejemplo amigas conocidas que he tenido vinculadas a la brujería o a la magia pero una magia más huicana que es como más moderna una visión más anglosajona quizás alucinas con Chiloé como cualquier persona que le gusta como la magia o la brujería Chiloé es como lo máximo pero han intentado vivir ahí y nadie aguanta como que aguantan un año dos años se ponen depresivas no encuentran trabajo como que pareciera que el archipiélago como que también elige a su gente a quienes sí a quienes no pero incluso gente que está involucrada al menos acá en la zona central con estos conocimientos no lo acepta es como que tiene sus propias reglas oye Sergio hagamos un repaso de tus libros a ver ya hablamos de brujería chilena en las salamancas o cuevas de brujería en Chile ¿qué puede encontrar el lector? ya aquí puede encontrar un poco como la geografía de las cuevas de brujos que se llaman salamanca en Chile, Argentina y en otros lugares de Latinoamérica con indicación de dónde están esos lugares es un libro bien básico bien sencillo pero que sirve como mapa para arrastrar esas cuevas tenemos la recta provincia y ya hablamos del que básicamente la historia del proceso o sea de la historia de la formación de la recta provincia hasta el juicio de los brujos y luego todos los mitos de los brujos chilotes todo eso luego tenemos magia austral magia austral tiene que ver con una mirada un poquito más luminosa se sale un poquito o sea se diferencia de estos otros libros porque muestra como el aspecto más espiritual luminoso del sur especialmente las conmovisiones paganas hay mapuche pero también selna pero también del criollo entonces es como el símbolo por ejemplo los símbolos porque el árbol sagrado porque la roca la piedra el agua el aire los elementos tiene que ver con eso es un libro complementario con la brujería chilena claro yo distingo entre magia y brujería entonces por ejemplo la magia no necesariamente tiene que ver por ejemplo con el caso de la brujería donde sí está fuerte el pacto con el diablo o con espíritu sí o sí tiene que estar eso para que sea brujería la magia incluso puede ser hasta urbana uno puede ser mago del caos y sin necesidad de ningún dios ningún espíritu trabajar solamente la brujería tú necesitas el ídolo la vinculación con un espíritu del territorio fuerte y generalmente el diablo cuesta como decirlo pero se tiende como a trabajar o buscar que él sea el maestro en fondo es como la brujería realmente el maestro oscuro sí oye y en qué magia estás tú ahora no ahora quiero variar un poco siento que ya con esto como que cumplí como mi trabajo como de difusión como de de información del territorio ahora quiero como asentarme un poquito y escribir una novela ya como más de ficción con cosas esotéricas pero hacer un cambio muy muy fuerte la verdad como que necesito como también como porque tú escribiste ficción de hecho tienes un libro sobre Lovecraft tengo un ensayo sobre Lovecraft pero también tiene un cuento sí tengo uno de cuentos que es La Medusa y otras ensoñaciones sí bueno de hecho partí así escribiendo cuentos muy pastiches Lovecraftianos como cuando tenía 14, 15 años perdí esas carpetas que eran muchos cuentos pero eran muy Lovecraftianos demasiado todavía no había como una identidad quizás La Medusa ya sí pero claro quiero como irme de nuevo como para y el ensayo Lovecraft básicamente tú recorres la vida de Lovecraft y también haces un sobre la formación de la creación del horror cósmico o la recreación porque en ese libro postulas que si bien a Lovecraft lo apuntan como el padre del horror cósmico lo que hace Lovecraft es agarrar de distintas tradiciones y reinventar algo con un concepto más contemporáneo más del siglo XX sí porque claro estaba justamente el Arthur Mack en que ya lo mencionábamos los Blackwood habían otros personajes el del Rey de Amarillo otros que ya habían como tenido esa visión de que hay otro tipo de horror más allá del gótico el psicológico que era el horror cósmico que realmente es como lo que al menos a mí me espanta porque puedo decir ya un loco se apresa el loco se detiene el loco se acaba el horror no sé por lo gótico atrapa al monstruo que cueste o hay elementos como no sé por balas de plata para detenerlo pero como detienes que el horror sea natural que esté en todo es la locura que esté en el cosmos claro no tenía vida que es un equivalente a Dios básicamente porque la concepción judío-cristiana te enseña que Dios está en todas partes y te observa y esto es como reemplazar la figura divina por una figura horrorosa y más encima con tentáculos oye si alguien quiere conseguir tus libros bueno por instagram sergio.fritz.roa ahí me pueden encontrar la editorial bajo los hielos que es tu editorial que es tu pyme y tú también tienes una tú vendes libros sí me dedico especialmente al libro esotérico me gusta mucho esa área ya no tienes librería física durante mucho tiempo tenía debajo de las torres de Tajamar de Tajamar sí fue bien curioso porque yo estudié en el liceo las tarrias y siempre cuando era cabro iba para allá miraba libros y me gustaba mucho leer cosas de Lovecraft Clarison Smith estos personajes y ahí los compraba y sin saber que en algún momento iba a terminar siendo librero de esas mismas galerías esto es como nueve años ahí y después claro quise como cambiar mi vida me fui a Valparaíso viña y ahí ya no tenía sentido tener un local con horario ¿y tú lo haces en tu Facebook básicamente? Mercado Libre Facebook Instagram y encuentras cosas muy raras sí bueno quizás también como un poco el oficio ¿cuál es el libro que más te pide la gente? mira no sé ahora hay mucha gente que está pidiendo por ejemplo la Biblia satánica de Anton Lavey pero eso está difícil de encontrar por ejemplo no voy al Presa del Bio Bio y lo voy a encontrar no es que depende yo siento que la gente pasa por periodos de repente no sé era por ejemplo Erich von Daniken ya se buscaba mucho yo me acuerdo que veía en tus redes te pedían mucho el Retorno de los Brujos sí ese todavía lo compro si lo encuentro lo revendo porque es un libro que al menos a mí me abrió como creo que fue de los libros culpables para meterme en todo esto como que era maravilloso porque habla de una serie de temas como que después han salido millones de libros millones de películas los franceses fueron los primeros que como que todo como el código da Vinci pero en realidad los franceses ya estaban haciendo cosas Jean-Michel-Angevé había muchos franceses que hablaban de los templarios hablaban de muchas cosas entonces el Retorno de los Brujos es muy bueno de hecho claro lo que pasa es que el Retorno de los Brujos funciona como un compente de todo lo que se estaba haciendo un poquito desde el principio del siglo XX de hecho una de las cosas más entretenidas que tiene ese libro es que es la bibliografía que te lleva a otros libros ah claro es como un compente para otras cosas no sé yo conocía a Vulcanelli por el Retorno de los Brujos o a Carpentier por la catedral de Chartres a través del Retorno de los Brujos ese libro fue bien importante y es curioso como lo buscan sobre todo en tus redes y te preguntan y hay gente que compra reediciones ediciones tapas duras porque es muy difícil encontrar una edición tapas duras y hay otro que yo creo que es muy importante para todos estos temas bueno aparte los de Patrick Hartford que son más modernos que están en Atalanta en Atalanta pasaporte apagonia sí cierto como que ese libro también te va a dar la cabeza porque te habla de los duendes pero te habla de los extraterrestres un poco para mí es como la pre-realidad daimónica de Hartford ahí está la base y es muy loco ese libro porque ese libro hace niega un dogma de la ufología que los primeros ovnis comienzan en 1947 dicen no la primera manifestación de un objeto volador es en Copiapó en 1863 ahora lo reeditaron una edición súper bonita nueva de Pasaporte Tamagonia yo tengo la antigua la antigua también la de realismo fantástico esa colección maravillosa de Plaza de Janés también tengo la misma pero ahora en España me llamó fui hace poco en una librería grande corte inglés Pasaporte Tamagonia y dije esa típica voy a volver a buscarla y nunca volví a buscarla tú tenés que volver a cuando encontráis algo tenés que comprarlo al tiro porque si uno voy a volver y después tenés que volverte para acá pero se puede conseguir a través de internet oye Sergio muchas gracias por acompañarnos en este viaje hechiceril y brujeril por la geografía mágica de Chile soy el emisor Francisco Ortega escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida y recuerda que también nos puedes ver a través de YouTube y seguirnos por Instagram en arroba La Ruta Secreta hay muchos mundos y todos están en este descansen viajeros de lo imposible donde sea que estén La Ruta Secreta 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 la Ruta Secreta